20 de la tarde, Eduardo Maura, diputado de Unidos Podemos, Arrachaldeón. ¿Cómo valora, Eduardo Maura, este acuerdo entre el PNV y el PP? ¿Facilita así la aprobación de las cuentas, Eduardo? ¿Cómo lo ves? Arrachaldeón, buenas tardes. Bien, sobre el acuerdo habría que decir en primer lugar que hablamos de unos presupuestos que a pesar de la previsión de crecimiento del 2,5%, son presupuestos continuistas y que no consiguen que la gente llegue mejor a fin de mes, que consiguen, por el contrario, que las pensiones pierdan valor adquisitivo, que las prestaciones por desempleo pierdan valor adquisitivo y que se congele, por ejemplo, algo tan importante para Euskadi como el IMAX de Masí. En ese sentido, un acuerdo en torno a estos presupuestos no puede ser positivo. Hemos oído antes al diputado Matute de Euskal Herria Bildu hablando de que hay que formar o hay que unir mayorías en ese Congreso para, bueno, de alguna manera desplazar ese gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, Unidos Podemos ya tiene encima de la mesa esa moción de censura. ¿Es la única forma que ve Unidos Podemos de desbancar al gobierno de Mariano Rajoy? El problema del gobierno de Mariano Rajoy es que está consiguiendo apoyos insospechados en lugares imprevistos para sacar adelante, básicamente, el pilar de este año parlamentario, que es el presupuesto de 2017. Yo creo que hay mayoría para otros presupuestos. Y, de hecho, ya se ha visto en votaciones anteriores, como por ejemplo la del decreto de la Estiva, que hay una mayoría parlamentaria alternativa. Ojalá supiéramos convertir esta mayoría alternativa, que puntualmente ha podido imponerse al Partido Popular y a Ciudadanos. Ojalá pudiéramos convertir esa alternativa en una alternativa estable, que pudiera generar unos presupuestos diferentes, una alternativa de gobierno, en suma, más digna, sin corrupción, y con unos presupuestos más expansivos, más sociales, y que de verdad consigan que el bolsillo de la gente esté un poco más lleno y que llegue la gente un poquito mejor a fin de mes. Nos lo cuenta el diputado Maura Esquerricasco, Eduardo. Soy Esquerricasco, Nizza.